solamente vamos a esperar que nos avisen para que se conecten inmediatamente con el Megapuerto, que la producción me avise para saber cuál es la situación en este momento de nuestro alcalde, que en cualquier momento va a arrancar seguramente porque va a dar el discurso y todos ustedes lo van a escuchar también a través de esta pantalla en vivo y en directo. Así que prepárense, en cualquier momento nos vamos a conectar inmediatamente con el Megapuerto de Chancay, que ya ha quedado inaugurado, todos ustedes han salido grabados estas imágenes, este video va a dar la vuelta al mundo, así que prepárense porque realmente hoy es una noche increíble, noche que no va a pasar desapercibida sin la menor duda. Así que prepárense porque nos conectamos en cualquier momento con el Megapuerto, donde han visto las imágenes maravillosas, este video increíble, donde hemos podido encontrar justamente esta conexión que va a haber a través de nuestro maravilloso mar, el Océano Pacífico que nos une con Shanghái, así que Chancay y Shanghái ahora estarán unidos por esta ruta increíble. Además han visto las grúas impresionantes que tienen aquí, y este movimiento comercial que se va a dar poco a poco y seguramente va a ir creciendo notablemente en los próximos meses. Señores, hoy es un día maravilloso que queremos compartir con todos ustedes, así que prepárense porque nos vamos a... Un día maravilloso y un día histórico para todo el país, porque el puerto de Shanghái va a significar una potencia, una inyección económica y una efectividad de estos traslados al gigante asiático, que sin lugar a dudas no solamente se va a ver en más recursos, en más eficiencia, sino también en más empleos. Pero cómo se ha vivido el ambiente en Shanghái, en los próximos minutos podría haber un espectáculo de luces, es la información que manejamos, pero los vecinos, los residentes están optimistas, no es para menos, es un mega proyecto millonario, tardaron dos años en construirlo y en un escenario complicado, con una pandemia, con convulsión política y social, pero siguieron adelante. Y lo que decía Candy y lo que sabemos ha sido con una inversión mayoritariamente china, de más del 60%, pero que también puede generar muchas divisas y beneficios al Perú. Para que ustedes tengan en consideración, por ejemplo, China actualmente es la segunda mayor economía del mundo y se espera que en el 2030 se convierta en la primera. Y también es el país más poblado del mundo con 1.397 millones de consumidores. Es decir, todo lo que se puede exportar desde el Perú para allá es un mercado enorme que puede brindar muchísimas posibilidades. Vemos entonces el ambiente de la Plaza de Shanghái, cómo esperan las declaraciones del alcalde que también se va a pronunciar tras la presentación de la presidenta Boluarte y del presidente chino Xi Jinping, breve, concisa, pero importante. Un día histórico para el país con la inauguración del mega puerto de Shanghái. Y es que el comercio chino en la región incluye la compra, por ejemplo, delito argentino, chileno, boliviano, petróleo venezolano, mineral de hierro, soja de Brasil y, claro, aquí compran arándanos, otros minerales muy importantes para la fabricación, por ejemplo, de celulares, de aparatos de tecnología. Se mueven muchos intereses, intereses que pueden beneficiar al país y que la ciudadanía celebra. Como han estado durante esta tarde en Shanghái, algarabía total, han sacado la bandera, vecinos, residentes, trabajadores, se han paseado por la plaza principal de Shanghái en demostración de su optimismo, de la alegría, de esta inauguración del mega puerto de Shanghái. Y vamos a continuar con más información, porque mientras que Shanghái espera este show de fin de fiesta, una agrupación muy popular de salsa está en Palacio de Gobierno. ¿Qué se viene, Candy? A ver. En estos momentos, la presidenta Adina Boluarte y el presidente chino Xi Jinping ya se han retirado de la sala El Escurú. Ha sido una jornada bastante apretada. El presidente llegó aproximadamente 5 y 45 de la tarde. Luego de esta ceremonia de bienvenida, participó de otra reunión de trabajo en la sala Tupac Amaru, que duró aproximadamente 45 minutos y luego se realizó la inauguración virtual del megapuerto del Callao. Y después de esta jornada bastante extenuante, el presidente Xi Jinping y la presidenta Adina Boluarte se han retirado y en estos momentos se va a producir una cena, por supuesto con platos típicos peruanos en Palacio de Gobierno, que tardará aproximadamente 45 minutos. Y luego de eso, el presidente de la República Popular, China, Xi Jinping, se retirará de Palacio de Gobierno de la misma manera, bajo estrictas medidas de seguridad, acompañado de toda esta delegación de seguridad. Y de esta manera terminará esta jornada histórica que se llevó a cabo el día de hoy en la Casa de Pizarro, Eli. Sí, y vimos que se han respetado los tiempos, el orden, todo ha estado muy organizado a la altura de una inauguración y de un evento de estas características. Candy, ¿qué otro dato puedes compartir con nosotros?